No hay muchos más datos de los que ya se han dado a conocer. Por el momento, los resultados de la autopsia, la juez quiere preservarlos en el secreto del sumario. Es evidente que las causas de la muerte es una muerte violenta, eso es una evidencia. Y, por otro lado, esta mañana, bueno, anoche se produjo una declaración ante el juez, como ya ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, el autor se reconoce culpable de este asesinato. Y en estos momentos se sigue trabajando con muchísima intensidad para esclarecer todos los hechos y también tener todas las evidencias necesarias para que este presunto asesino pueda responder ante la justicia y caiga sobre él todo el peso de la ley. Sobre el primer caso, estamos investigando, es decir, se ha producido la declaración del detenido, todos los objetos que se han considerado de interés han sido trasladados a la Comisaría General de Policía Científica para su análisis, pero yo creo que todavía es muy aventurado lanzar hipótesis, ni sobre el móvil, ni sobre los hechos, cómo sucedieron exactamente. Está previsto también por parte de la autoridad judicial que en su momento haya también una reconstrucción de los hechos. Yo creo que todavía es un poco prematuro para que podamos lanzar hipótesis. Y...